piso y giro Entonces, ahora lo que voy a hacer es que me incorporo, me voy a poner frente a ustedes para que me observen, sigo con los empeños apoyados en el piso, pero en esta ocasión lo que voy a procurar es que mis brazos queden alineados a mis hombros, ambos brazos a los hombros, mis piernas alineadas a mi cadera, no más adentro, no más afuera, vean, estoy exagerando, eso, ahí no, mis piernas alinean mi cadera y mis brazos no van afuera, van alineados a mis hombros y mi, estamos procurando la posición de vista y mis rodillas quedan, si yo trazo una línea recta de mi hombro hacia abajo, mis rodillas quedan alineadas exactamente en ese brazo, ok, mis rodillas no van acá atrás, ni van acá adelante, Entonces, mis rodillas van alineadas, si yo trazo una línea recta hacia abajo, desde mi ombligo hacia el piso, ok, bueno, con estas indicaciones, entonces, voy a hacer círculos hacia la izquierda, Pero ya busco, busco tener una, en mi espalda, logro una línea recta, mis brazos bloqueados, como, si yo giro mis bíceps hacia el frente, mis brazos quedan bloqueados, Entonces, giro mis bíceps hacia el frente, y cuando yo hago el círculo, siento como mis escápulas se levantan, cuando yo me vuelvo del círculo hacia el frente, mis escápulas deberían de, debería de sentirlas, Si no las estoy sintiendo, es porque mis brazos no están totalmente bloqueados, o no están rotados mis bíceps hacia el frente, ok, entonces, procura eso, considera esa sensación corporal, porque es importante para lo que vamos a hacer hoy, Y finalmente, también para que, toda la posición inicial que es vista, esta es la base, ok, cambio, giro hacia el otro lado, sigo sintiendo esa sensación de, mis escápulas como, se levantan cuando voy hacia el frente, Siempre y cuando tenga totalmente bloqueados mis brazos, trato de mantener, eh, perla, mi espalda recta, mi espalda recta, no, no haciendo, no metiendo la, el, 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 mi cadera, saco mi cadera, ok, un, un punto más, mi cadera, como va, si mi cadera, yo meto mi cadera, Una vez que ya procuré mantener mis brazos estirados, alineados a mi, a mis hombros, las rodillas alineadas a mi, a mi ombligo, y mis piernas alineadas a mi, a mi cadera, y mis brazos girados, rotados, mis bíceps girados, ok, la siguiente es, la posición de mi cadera, yo meto mi cadera, saco, meto mi cadera, saco, y voy a buscar la posición media, para que mi espalda quede recta, No va a quedar mi espalda de esta forma, no va a quedar mi espalda, haciendo, ni, ni cóncavo, ni convexo, va a quedar recto, ok, entonces, ahí está perfecto, muy bien, ok, ahora entonces, junto mis brazos, y voy adelante, y atrás, adelante, y atrás, adelante, y atrás, adelante, y atrás, Ok, estamos trabajando ahorita, todo lo que es, pues la lubricación de muñecas, porque trabajamos mucho en Animal Flow, las muñecas, aunque no ejercemos, digamos, una presión adicional, en nuestro propio cuerpo, pero al final del día, pues tal vez no muchos están acostumbrados a trabajar de esta forma, Ok, ahora, en esa misma posición, mi brazo izquierdo, mi brazo derecho, mi brazo derecho, voy a, está apoyado con mis, ambas palmas, en los dos brazos, entonces lo que voy a hacer es que mi brazo derecho, Lo levanto y apoyo la contra palma de mi brazo derecho, mientras más pegado mi contra palma esté a mi, a mi rodilla, protejo más mi muñeca, mientras más pegado mi, contra palma esté alineado a mi brazo izquierdo, Puedes ejercer más presión sobre la muñeca, no quiero eso, ok, cuídalo, tú considera tu propio rango, voy adelante, hacia atrás, y no tiene que doler, simplemente, estamos mejorando un poco de, eh, el movimiento articular en la muñeca, ok, cada quien tenemos un rango diferente, así es que, cuídalo, mientras más pegado a tu rodilla, más protegido, ok, cambio, Hago con la contra palma del brazo, de la mano izquierda, lo mismo, voy hacia el frente, hacia atrás, y sigo sintiendo, Fran, cuida tu, tu, la posición de tu espalda, la tienes un poco cóncava, exacto, y si no, tienes que mover también tu, 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 tu cadera para que, para que quede totalmente recta, y siguen sintiendo, como su escápula, cuando van al frente, se levanta, ok, Pero, vean como se levanta mi escápula, ahí atrás, adelante, atrás, adelante, ok, esa es la sensación que quiero que sientan, siempre y cuando tengan bloqueado su brazo, ok, bien, ahora, voy hacia atrás, Junto las palmas de las manos, luego, contra palma, giro hacia adentro, de adentro hacia afuera, sin despegar, palma, contra palma, de adentro hacia afuera, a la altura de mi pecho, a la altura de mi pecho, esto, ok, bien, tal vez, tu rango de movimiento, Entonces, veo que está un poco más limitado por tus hombros, por lo que veo, y te cuesta un poco de trabajo, mantener esta posición, a la altura de tu pecho, pero bueno, poco a poco, tal vez, Trata de estirar un poco, o tal vez más seguido, para que tengas poco a poco un frango de movimiento mayor, cambio, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, Ok, shakeo, shakeo, shakeo un poco las muñecas, sienten un poco de esta presión, o vamos a liberar un poco de presión, Meto las muñecas dentro de mis axilas, también libero un poco la presión, Ok, bien, Abran compás, vamos arriba, nada más estiro, hacia el lado derecho, llevo mi cabeza a la rodilla derecha, Cambio, a la izquierda, Cambio, a la izquierda, Y finalmente, al centro, Al centro, Saben que nada más me voy a cambiar muy rápido, Voy a cambiar muy muy rápido, De lugar, En un segundo, En un segundo, En un segundo, En un segundo, Ahí estamos, un segundo Allá arriba Ok Vénganse, vamos a hacer Vamos a la posición de craft Vénganse acá atrás Bueno, vénganse aquí ¿Cuál es la posición de craft correcta? Entonces Yo alineo mis piernas Y mis brazos A la misma altura Evidentemente quedan más afuera No quedan a la altura de mi cabeza En esta ocasión quedan ligeramente más afuera Y entonces mis brazos y mis piernas Quedan exactamente alineadas Mis palmas apoyadas en el piso Y voy a buscar una posición neutra Yéndome adelante Hacia atrás Adelante, hacia atrás Y busco esa posición neutra Cuando busco la posición neutra Lo que voy a hacer es que voy a sacar mi pecho hacia el frente Y mi mirada Ligeramente arriba del horizonte Para lograr que mi Una línea recta Totalmente en mi columna Y esa sería mi posición de craft Ok Mi cadera Ligeramente Rozando el piso apenas Y vamos a hacer lo siguiente Voy a levantar mi pierna izquierda Y con mi brazo derecho Toco La pierna Cambio Pierna derecha Brazo izquierdo Pierna izquierda Brazo derecho Y trato de mantener Mi pierna totalmente estirada Ok Pierna izquierda Brazo derecho Pierna derecha Brazo izquierdo Izquierdo derecho es uno Y vamos a hacer diez Ok Pues cada quien Haga diez Tienes que Apretar el core Sin perder La posición Ok Tu vista siempre tiene que quedar Viendo el frente Y Trata de no girar Tu tórax Hacia la derecha O hacia la izquierda Y no siempre Hacia el frente Lo único que se levanta Mira El traje Quince La variación Quince Número Tóra FrCh and Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, no te oigo. Si te oyes tú la música, no escuchamos. Ah, ok, va. Entonces, ya me... Ok, ahorita pongo la música. Vamos a trabajar por tiempo, ok. Entonces, cada movimiento que hagamos va a ser por tiempo. Yo voy a marcar el tiempo que va a durar cada movimiento en la ida y el regreso. Entonces, vamos a comenzar con el movimiento y tru, pero vamos a hacer saiquitru, pierna derecha, saiquitru, pierna izquierda. Pero en cada movimiento nos vamos a tardar 4 segundos en ir y 4 segundos en regresar. 4 segundos en ir a otro lado, 4 segundos en regresar, ok. Entonces, saca esto un poco. Ahí está. Ahora, obviamente, no me voy a tener la música acá. No, no me voy a tener la música. Ahí se oye la música. Listo, ok. Venganse atrás. En la misma posición inicial que es el beat. Recuerda. Brazos alineados. Contro. Lleva la pequeña cadera. Y la mitad de la mitad. Lleva la mitad. Activo beat. Lleva la mitad. Lleva la mitad. Lleva la mitad. Y la lleva hacia atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Con 8 segundos el mismo movimiento, pierna derecha, pierna izquierda, pero con 8 segundos de ida y 8 segundos de regreso. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí su pierna y extiende en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí su pierna y extiende en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí su pierna y extiende en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí su pierna y extiende en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y más aquí su pierna y extiende en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y más aquí su pierna y extiende en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso en agua y extiende en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. descanso, como agua y se ejerce bien ahora vamos a hacer el bis reach pierna derecha y bis reach pierna izquierda también por tiempo primero te muestro como es el ejercicio me pongo de frente al bis activo la fusión de bis activo set bis bis le voy a loaded bis un loaded bis le doy un paso para atras llevo mi cadera detras, le doy mis brazos el y voy a hacer frente bis bis pierna derecha la pierna derecha se activa la pierna izquierda se estira apoyo entre mi punta y la pierna derecha va a colocarse justo al lado de mi codo derecho y mi espalda en este momento se queda póncavo y mi cabeza al final la levanto hasta donde llegue regreso en esta misma posición y luego la hago el lado izquierdo desviz luego desviz, paso hacia atrás cabeza dentro de mis brazos estirados y voy a pierna izquierda tiro la pierna izquierda y la llevo en punta queda por afuera a la altura de mi codo de mi brazo izquierdo y al final levanto mi cabeza y regreso va a ser de frente para que veas como queda la posición de la pierna pierna derecha pierna derecha levanto te fijas como queda mi cabeza arriba y mi pierna derecha a la altura de mi codo y por afuera no es acá adentro, es afuera ok y en punta entonces vamos a hacer esa posición primero te observo y lo vamos a hacer en 4 segundos a de frente 4 segundos atrás entonces en posición de vista de fist low de fist doy un paso hacia atrás cabeza entre brazos low de fist es más atrás más perla más atrás tu cadera es más abajo de hecho tienes que abrir low de fist se vale abrir un poco tus piernas para que tu cadera baje exacto y ahora sí voy a hacer frente fist reach pierna derecha en 1 2 3 4 levanto mi cabeza regreso en 1 2 3 4 mi fist pierna izquierda en 1 2 3 4 levanto cabeza regreso en 1 2 3 4 recuerden la posición es que mi rodilla de cada pierna queda a la altura de mi codo tratan de llevar su rodilla exactamente pegada al codo va acá vean de hecho va aquí vean donde queda mi rodilla no está acá abajo ni acá atrás está arriba como la logro aprieto el codo cuando llevo mi pierna mi pierna hacia frente aprieto el codo ok venga vamos a hacerlo todos de fist y vamos a hacerlo en el torpe en 4 segundos ok lo vamos a seguir igual de fist low de fist me coloco abro mis rodillas para que mi cadera entre in split pierna derecha en 1 2 3 4 regreso en 1 2 2 3 4 biblic izquierdo izquierdo en 1 2 3 4 derecha en 1 2 3 4 biblic pierna derecha en 1 2 3 4 direcho en 1 2 3 4 biblic izquierdo izquierdo en 1 2 3 4 direcho en 1, 2, 3, 4, pierna izquierda en 1, 2, 3, 4, pierna izquierda en 1, 2, 3, 4, descanso, chequeo muñecas como agua, ok, recuerda la posición, recuerda la posición, ok, vamos a hacerlo en nuestra ocasión, ahora por 8 segundos, 8 segundos al frente, 8 segundos atrás, izquierda, derecha, pero cuida que tu rodilla llega exactamente al lado, ok, rebase tu brazo y justo a la altura de tu borde, de tu codo, ok, ok, como logras eso, tienes que apretar el cord, no lo vas a lograr, obviamente, quedas haciendo una curva, columna, en esta ocasión si haces una curva, y al final paves, listo, todos los posiciones de serpiste, serpiste, draw the fist, pasos detrás, y switch, pierna derecha, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revés, pierna izquierda, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revés, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revés, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revés, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revés, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Reves en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virgo izquierda derecha en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reves en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virgo izquierda izquierda en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reves en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una más. Virgo izquierda derecha en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virgo izquierda izquierda en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respiro. Descanso un poco. Chequeo muñecas. Igual, los mismos movimientos que hicimos al principio. Para vibrar presión. Bien. OK. Siguiente movimiento. El flow de hoy va a constar de muy pocos movimientos, pero todos los vamos a hacer igual. Por tiempos. OK. Con pocos movimientos, pero con tiempo. Entonces, estamos incrementando la fuerza. Toda esta semana vamos a trabajar fuerza en Animal Flow. Más concentrado en fuerza. Porque la forma en la que estamos haciendo, ejercemos más control. Y el tener más control nos implica tener más fuerza en nuestro cuerpo. OK. Entonces, siguiente movimiento. Voy a hacer un front, 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 step. Pierna derecha, front, step, pierna izquierda. Entonces, primero, obsérvame. Primero, obsérvame. Front, step, pierna derecha. Entonces, yo levanto la pierna derecha. Y la llevo al lado, a la misma altura de mis manos, que tengo follas en el piso. Y llevo mi cadera un poco abajo. Y mi brazo queda a esta altura. Down the fist, front, step, pierna derecha. OK. Apoyo. Regreso. A la otra. Entonces, en la izquierda. Tengo mi pierna izquierda de punta. Y el brazo. No acá arriba, ni acá. Es a la altura de mi hombro. Vuelvo a apoyar. Y regreso. OK. Pero vamos a hacerlo por tiempo. ¿Está claro? No, la hay. Entonces, pierna. Estoy en long bit. Please. Front, step, pierna derecha. En uno. Dos. Tres. Cuatro. Regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Front, step, pierna izquierda. En uno. Dos. Tres. Cuatro. Regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuando hago el cuatro, es cuando apoyo mi pierna derecha. OK. En el segundo cuatro. Entonces, te observo primero. Todos en posición de low bit. Low bit. No sé si ya me... Si ya se cortó. OK. Low bit. Front, step, pierna derecha. En uno. Dos. Tres. Cuatro. Regreso. Regreso. En uno. Dos. Tres. Cuatro. Front, step, pierna izquierda. En uno. Dos. Tres. Cuatro. Front, step, pierna derecha. En uno. Lo perdí. Nos, ¿verdad? Perdón, me salí. ¿Me oyen bien? OK. Bueno. Entonces, vamos a hacer el front, step, pierna derecha y pierna izquierda en cuatro segundos. Recuerden que en el segundo cuatro es cuando ya bajo mi pierna y mi brazo queda a esta altura. OK. Bien. Vamos todos en posición de low bit. Todos en posición de low bit. OK. Front, step, pierna derecha en uno, dos, tres, cuatro. Regreso. En uno, dos, tres, cuatro. Front, step, pierna izquierda en uno, dos, tres, cuatro. Regreso. En uno, dos, tres, cuatro. Front, step, pierna derecha en uno, dos, tres, cuatro. Regreso. En uno, dos, tres, cuatro. Front, step, pierna derecha en uno, izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Regreso. En uno, dos, tres, cuatro. Front, step, pierna derecha en uno, dos, tres, cuatro. Regreso. En uno, dos, tres, cuatro. Front, step, pierna izquierda en uno, dos, tres, cuatro. Regreso. en 1, 2, 3, 4, front-step pierna derecha, en 1, 2, 3, 4, regreso, en 1, 2, 3, 4, front-step pierna izquierda, en 1, 2, 3, 4, regreso, en 1, 2, 3, 4, front-step pierna derecha, en 1, 2, 3, 4, regreso, en 1, 2, 3, 4, front-step pierna izquierda, en 1, 2, 3, 4, regreso, en 1, 2, 3, 4, front-step pierna derecha, en 1, 2, 3, 4, regreso, en 1, 1, 2, 3, 4, front-step pierna izquierda, en 1, 2, 3, 4, regreso, 1, 2, 3, 4, descansa, aprovechando que estás ahí mismo, 1, 2, 3, 4, regreso, en 1, 2, 3, 4, regreso, en 1, 2, 3, 4, cuando hagas el cambio, en el número 4, hace el cambio rápido, entre la pierna, por tu brazo, front-step pierna izquierda, en 1, 2, 3, 4, ahí tu brazo, ojo, ahí quédate, tu brazo, acá al lado, exactamente ahí, exacto, regreso, en 1, 2, 3, 4, ok, gracias. Ok, bien, espero que todos hayan visto, como debería de ser, bien, tomen agua, vamos a hacer el flow, con estos 3, estos movimientos, que es el side key through, el, eh, hicimos side key through, eh, eh, bis reach, pierna derecha, bis reach, pierna izquierda, y front step, pierna derecha, y front step, pierna izquierda, ok, todos, solamente, los últimos movimientos, el de front step, los vamos a hacer en 4 segundos, el resto, los vamos a hacer en 8 segundos, ok, 8 segundos, voy, 8 segundos, regreso, este va a ser mi flow, solamente 3 movimientos, pero con mucho control y con mucha fuerza, eh, necesito, recuerdan, en el bis reach, cuando voy hacia el frente, tengo que apretar el abdomen, si no, no voy a lograr llevar mi pierna hacia el frente, ok, 10 segundos de ida, 10 segundos de regreso, para el front key through, digo, para el side key through, y el bis reach, y solamente 4 segundos de ida, y 4 de regreso, para el front step, ok, recuerden que en el segundo 4, es cuando switcheo entre mi pierna, con mi brazo, ok, y ese switcheo es rápido, y luego regreso otra vez. Tú marcan los tiempos. Entonces, venganse, vamos a, yo, 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 yo marco los callouts, ajá, yo voy marcando los callouts, yo voy haciendo los callouts y voy contando, ok. Venga, vamos a hacer un flow, vamos a hacer un flow de 5 minutos y medio, nos alcanza perfecto para hacer este flow, ok, entonces, cuando empiece la música, comenzamos, venganse para atrás, todo su función, de bis, y de bis, termino a low de bis, y comenzamos, ok, listos, dos, en posición de bis, y de bis, no sé si se trabó, o no lo tengo en bis, ok, sí, listo, comenzamos, camino a low de bis, camino bis, side keep through, pierna derecha en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, regreso en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, side keep through, pierna derecha en uno, dos, tres, ocho, cinco, seis, siete, ocho, cinco, seis, siete, ocho, camino a low de bis, vamos a low de bis, bis, izquierda derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bis, pierna izquierda en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, regreso en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, con pierna derecha en uno, dos, tres, cuatro, sucheo, regreso en uno, dos, tres, cuatro, trancé pierna izquierda en uno, dos, tres, cuatro, sucheo, regreso en uno, dos, tres, cuatro, camino a bis, aquí tu pierna derecha en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, regreso en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tie, tie, pierna izquierda en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, regreso en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, camino a low, regreso en uno, izquierda derecha en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, regreso en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, inhibición a izquierda en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, regreso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, front step, pierna derecha en 1, 2, 3, 4, switcheo, regreso en 1, 2, 3, 4, front step, pierna izquierda en 1, 2, 3, 4, switcheo, regreso en 1, 2, 3, 4, también lo aviso, side hit, pierna derecha en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regreso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, side hit, pierna izquierda en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regreso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, camino al lado de vista, pierna derecha en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regreso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regreso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, front step, pierna derecha en 1, 2, 3, 4, switcheo, regreso en 1, 2, 3, 4, front step, pierna derecha en 1, 2, 3, 4, switcheo, regreso en 1, 2, 3, 4, también lo aviso, y descanso, bien, 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 ok, ok, tomen agua, tomen un poco de agua, el trabajo de hoy fue pura fuerza, entonces al yo poder controlar, o tener la capacidad para controlar mi cuerpo por tiempo, evidentemente, necesito aplicar más fuerza, ok, bien, bien, vamos a estirar un poco, vamos a estirar un poco, segundo, venganse acá atrás, abro compás, voy hacia la derecha, giro, cambio izquierda, medio, apoyo mis manos en el piso, voy hacia atrás, en posición de loaded beast, hago un front step, apoyo mi rodilla, pierna derecha, front step, pierna derecha, y me volveo, perdiendo, ya los perdí a todos, perdi a todos, dear, perdiendo, ah, ığımız pierna derecha, bien, perdiendo, y abre, y suba, segunormal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me oyen? Sí. Sí. Pero tiene corte durante mucho tiempo, ¿no? Ya quito, sí. Ok, bueno, este... Qué lástima que...